Hoy vamos a hacer Sandwich Club Un sandwich con una presentación super original Pero es que además es una de mis cenas favoritas Y he pensado yo que esta noche lo podía grabar y compartir con todos vosotros, mis chicos del canal Y además es una idea super, super, super original Para cuando vienen amigos a casa, ahora que estamos con el Mundial, emocionaos con los partidos Bueno, pues vais a quedar como reyes Y lo primero que vamos a hacer es total, es tostar, total no, total es el sandwich Es tostar 6 rebanadas de pan de molde Dejamos ahí el pan tostado reservado Y ahora en una sartén, casi a la plancha con una gotita de aceite Vamos a freír 2 filetes pequeños de pollo Yo los he tenido macerando en curry, perejil Y un poco de ajo, pero vosotros los podéis hacer sin macerar O sea, sí, al natural Y también vamos a freír 6 lonchas de panceta De bacon, hasta que estén bien bien doraditas Ahora vamos a dejar ahí reservados El pan tostado, la panceta y el pollo Porque vamos a empezar con el montaje de nuestro sandwich Que ya veréis, que divertido Porque yo lo llamo más que el sandwich club El sandwich circo Porque llega un momento en que dices Estoy haciendo malabares para hacer este sandwich Ya veréis Lo primero que vamos a hacer es coger 2 rebanadas de pan Y untarlas bien con maonesa Bien, bien Ponemos una lechuga, una hoja de lechuga Una rodaja de tomate También 2 lonchas del bacon Y terminamos con 2 lonchas de fiambre de pavo Tapamos con la maonesa hacia abajo Presionamos un poquito y vamos con la segunda capa Volvemos a untar la parte vista del pan Otra vez una hoja de lechuga Una rodaja de tomate Un filetito de pollo a la plancha Y volvemos a tapar Y ahora alternamos esas 2 capas Hasta acabar con las 6 rebanadas Presionamos Y vamos a clavar en cada lado del sandwich Un palo de brocheta Vamos a presionar bien Hasta que llegue al fondo Que toquemos la superficie en la que estamos trabajando Porque tiene que estar bien sujeto Para poder cortarlo perfectamente Con un cuchillo de sierra Bien afilado Vamos a cortar en diagonal Y por entre los palos En forma de cruz Y voilà Fijaros que bonito Ahora vamos a presionar los palos bien presionados Para que el palo de brocheta los atraviese Y luego los podemos presentar bien bonitos A nuestros invitados O para darnos un capricho Nosotros mismos Los presentamos en un plato que nos guste Y los acompañamos O bien de ensalada si queréis O yo esta vez Me he decidido por unas patatas chips Que están riquísimas Y aquí tenéis este palo de brocheta Con estos sandwichs tan bonitos Que a mi es que me encanta personalmente Como quedan los triangulitos También sirve para hacer para fiestas Que tengáis cumpleaños Bueno que está buenísimo Que si os ha gustado el vídeo Un like para mi Que os suscribáis al canal Y que redifundáis este sandwich Por todas vuestras redes sociales Yo hoy si me sacrifico Porque me lo he hecho como capricho Para mi cena Hoy no lo voy a compartir Con la gente de casa Así que voy a ello Vamos a probar Por aquí que está el bacon Por aquí Está espectacular Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!